A tomen en casa en 3 minutos Ejercicio no calentamos, hay que calentar de tal manera que nuestro cuerpo se ejerce Hacemos plancha de 40 segundos 4 veces, así, así de esta manera perfecta Hacemos esta cosa que no es el nombre pero es muy importante Ese tampoco me es el nombre pero es muy importante para lo que viene Y ahora el más importante Nos colocamos de tal manera que podamos hacer la posición de Cristian Uy, así de esta manera Y inmediatamente nos tomamos una foto Así, así que nos quede así Vamos a la pre-store, descargamos piece art Aquí yo no necesito porque ya la tengo Ya que tú ya la has descargado, hablamos aquí, abrimos ahí, abrimos la mano Damos en ti, quedamos a dominar el sombre y aquí acomodamos la dominar el sombre Aquí de tal manera que nos quede realmente papos ricos, creemos bellísimos Le damos aquí, ajuste, le damos acá donde dice mezcla, le damos en pantalla Le damos acá en el borrador, borramos todo, absolutamente todo Borramos, le damos aquí donde dice restaurar Y le damos la capacidad un poquito y nos acomodamos a nuestro gusto Así Hace la ajuste automático aquí para que tú hagas lo que tú quieras Aquí le damos acá en guardar, le damos acá a guardar Y aquí en la borrita, aquí le damos acá en galería, la guardamos en la galería Ahora podemos subirla a Instagram, a una nueva foto de perfil como Instagram Aquí la subimos, le cambiamos el filtro para que nos vea más papi lindo, más rico Y bueno, aquí mira, perfecto, mira eso, tome papi ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Chao, es esto!